¡Suscríbete al canal! Es posible jugar sin ninguna limitación a todos sus modos de juego, incluido un multijugador online, aunque únicamente dispondremos de un solo luchador para elegir. En este sentido el título incluye de momento 6 personajes, si bien en breve se añadirán otros 2 haciendo así un total de 8, habiendo que pagar 4,99€ por cada nuevo luchador adicional que queramos desbloquear, aunque también podemos hacernos con todos ellos de una vez por 19,99€. Además pagando 39,99€ compraríamos todos los contenidos del juego, lo que abarca personajes, trajes, accesorios e incluso la versión arcade de Killer Instinct original del año 1994, por lo que se podría decir que este último es el auténtico precio del juego completo. ¡Suscríbete al canal! Podemos retar a otros jugadores de todo el mundo a través de internet. Además el juego también nos deja jugar en el modo dojo y en el modo entrenamiento en los que podremos aprender y practicar los ataques de los personajes y perfeccionar nuestra técnica. Se ha anunciado que más adelante se añadirán otras modalidades de juego como el modo arcade, el cual inexplicablemente no se ha incluido en el lanzamiento. Entrando en la jugabilidad esta se mantiene fiel al espíritu de Killer Instinct, con una mecánica propia de los juegos de lucha en dos dimensiones de antaño, aunque ahora todo se muestra en tres dimensiones, con una gran espectacularidad visual. Es un título accesible desde el inicio pero muy profundo en su sistema de combate, donde no faltan los barridos, los agarres, los ultracombos o los combo breakers tan característicos de la saga, así como algunas novedades como los nuevos ataques de sombra, los cuales son versiones mejoradas de los ataques especiales que podremos ejecutar según vayamos rellenando la correspondiente barra de energía o el modo instinto, que durante 15 segundos nos permitirá desatar una habilidad especial para cada luchador. Pasando al apartado gráfico, el juego destaca sobre todo por la gran velocidad de los combates, teniendo estos en todo momento una tasa de imágenes de 60 frames por segundo. Nos mostrará unos personajes muy sólidos y bastante bien modernos. Los personajes muy sólidos, cuyos cuerpos se ven afectados por la iluminación en tiempo real, habiendo también muchos objetos de personalización con los que modificar el aspecto de los luchadores, los cuales podremos ir adquiriendo con los Killer Points que obtengamos de recompensa tras cada combate. Por su parte los escenarios también poseen un buen nivel de detalle, habiendo 6 arenas de batalla para escoger, una para cada personaje. El principal punto negativo que podemos achacarle es el que estos no sean interactivos, quedando siempre en un segundo plano a lo que hay que sumar que el juego no se muestra a 1080p de forma nativa, teniendo que conformarnos con 720p y un reescalado posterior, algo que no encaja demasiado en una consola de nueva generación como Xbox One. En resumen, Killer Instinct es un gran juego de lucha que sin duda gustará a los fans del género, tratándose de uno de los regresos más esperados. Y si bien hay que pagar para poder sacarle todo el partido, su precio de 20€ por el pack completo de luchadores es bastante correcto, ya que sería el coste aproximado de lo que suele valer alguno de los juegos de Xbox Live Arcade. Aunque en el lazo negativo nos ha parecido demasiado discreto en cuanto a sus opciones y contenido, puesto que por ahora hay solo 6 personajes con los que jugar más 2 que están por llegar, y también posee poca variedad de modos de juego, por lo que habrá que esperar a que se vayan lanzando periódicamente nuevos contenidos y más luchadores, con los que poco a poco se irán ampliando las posibilidades del título. ¡Ultra Combo! ¡Killer Instinct!